La estrategia de Morena para ganar la elección en Morelia es muy sencilla, dice Alfonso Martínez. Comprar votos y comprar representantes de casilla de Alfonso Martínez para dejar sin vigilancia los sitios de votación. Para tenerlas descubiertas, que en las casillas sin representantes puedan hacer las triquiñuelas que acostumbran hacer. Esa es la estrategia de Morena, según Alfonso Martínez en Morelia. Comprar de votos y evitar que los representantes de casilla lleguen el domingo para hacer de las... Eso nos ha llegado el reporte por todos lados, ¿qué están intentando hacer los de Morena? Comprar votos, número uno. Dos, comprar representantes de casilla de nosotros para que no vayan a la jornada electoral y queden las casillas descubiertas. Y tres, que se necesita la dos para la tres, que en esas casillas que hayan logrado que no esté algún representante nuestro, puedan hacer las triquiñuelas para poder voltear el resultado de la casilla. Pero, ¿cuántas casillas necesitan para voltear esa diferencia? Son muchas. Y no van a poder porque nosotros estaremos atentos, vigilando y cuidando el voto, que es la voluntad de las morelianas y morelianos.